En estos dos colchones y acompañados de alguna de sus regidores, el alcalde de Magdalena de Caupas pasó la noche en el frontis de la Casa de Gobierno, en protesta a no ser escuchado por el gobernador regional Luis Valdés el pedido de obras para su distrito. Bueno, nosotros estamos exigiendo a las autoridades regionales, en este caso Luis Valdés, que cumpla con hacernos nuestra transferencia económica para la obra de un multideportivo que ofreció el ingeniero César Acuña el año 2015. Estamos solicitándole también que tenga bien considerar la escuela Miguel Grau de Salamanca, que se encuentra en mal estado. Y sobre todo estamos pidiendo al gobierno regional que se abra una mesa de diálogo, de solución a los múltiples problemas que aquejan a nuestro distrito. ¿Hay una necesidad urgente de contar con este multideportivo que ustedes quieren? ¿En qué va a beneficiar? Porque a lo mejor puede haber otros temas prioritarios, como seguridad. Claro, hay otros temas prioritarios. Hay el tema que no tenemos camioneta policial, el tema de los colegios en mal estado. Pero ahorita tenemos ingresados al gobierno regional esas obras, porque se nos ofreció esa obra y trabajamos en eso. Gastamos como 10 mil soles para que se haga el perfil del expediente y la escuela también. O sea, hay muchas necesidades de redes de agua y desagüe colapsadas, pero ahorita lo que está dentro del gobierno regional es lo que yo le digo, el multideportivo y la escuela de Salamanca. También manifestó que el mismo gobernador le ofreció un volquete para el recojo de basura en el distrito, promesa que aún no ha sido cumplida. Pero ya él tiene conocimiento desde su visita a Magdalena de Cauca, que le mostramos cómo sabe el volquete, y él le dijo a la señora Marielena de imagen, hay que conseguirle un volquete. Mira, ha pasado casi 12 meses de su visita y es el único volquete que tenemos. No vendríamos acá a la puerta del gobierno regional a pasar todos estos maltratos, porque si tuviéramos los recursos para comprar un volquete. Pero lamentablemente nosotros recibimos una municipalidad con múltiples deudas que no nos permiten acceder a un crédito bancario. Procesta contradictoria debido a que Magdalena de Cauca ha sido considerada como un destino turístico. Eso, efectivamente. Por eso fue mi malestar ese día del lanzamiento de la no presencia de la ministra, porque yo le quería decir, cómo están las redes de agua de SAO en los colegios, el tema de salud, el tema de recolección de la basura. Tampoco llegó Luis Valdés previendo mi reclamo, ¿no? Pero acá estamos y le anuncio a usted, para que haga conocer a la provincia, a la región, al país, que nosotros vamos a iniciar desde el 1 de julio una huelga de hambre aquí afuera de la sede del gobierno regional, La Libertad, para que todo el Perú vea la insensibilidad de Luis Valdés. ¿Cómo va a ser posible que el día de ayer salga, ve el volquete, ve más de 70 personas, y se vaya, suba su carro, y ni siquiera se interesa, hay un oficio que me... ¿El diálogo con ustedes no quiere dialogar? No quiere dialogar, él cree que habiéndole dado 1.900.000 soles al brujo, con eso ha cumplido con Madalena y Cao, mentira. Anunció que esta huelga de hambre en la puerta del gobierno regional, dijo además que de ninguna autoridad ha entablado diálogo con él. Hemos recibido la solidaridad de múltiples personas de acuerdo.